La mejora del corredor Molino-Pampa-Wari reducirá dos horas el tiempo de viaje desde la provincia de Siguas, en Ancash, hacia Lima y Chimbote, que actualmente demanda de cinco a seis horas. Esta reducción de tiempo disminuirá los costos de transporte para el traslado de pasajeros y productos agrícolas. Además, el mejoramiento de la vía incrementará la seguridad para el tránsito vehicular en la ruta. La verdad, este es un esfuerzo muy importante que está haciendo el Poder Ejecutivo por desarrollar distintas vías a nivel nacional, particularmente esta vía que está asociada justamente al Callejón de Conchucos. Pero este Callejón de Conchucos tiene una importancia fundamental porque la verdad apunta a poner en valor justamente todo el atractivo turístico que tiene esta zona y que hoy en día tiene justamente algunas limitaciones por el estado de las vías. Así que en su momento vamos a presentarle justamente la propuesta de mejoramiento de la vía y también la solución que hemos encontrado con el gobernador, un trabajo conjunto para la elaboración del expediente y luego ver el tema ya de la obra. Y creo que hoy ya es un día histórico para nuestro departamento Ancash y especialmente el corredor económico Conchucos. Cuando se quiere el desarrollo de las regiones que es el éxito del Perú, nos sumamos todos. Este convenio para el desarrollo del proyecto de corredor vial va a tener, como ya se ha explicado y seguramente se va a ver dos componentes. En primer lugar, el compromiso de realizar un mantenimiento que va a permitir la transitabilidad por esta vía que tiene más de 300 kilómetros. Y por el otro lado, como lo dijo el señor gobernador, el inicio de los estudios definitivos para hacer la obra valga la redundancia definitiva. Este es un gobierno de hechos y no de palabras. Y creo que hoy ya es un día histórico para nuestro departamento Ancash y especialmente el corredor económico Conchucos, que es una belleza natural, que a veces por falta de vía de comunicación está postergada. Tenemos claro los objetivos trazados. Ustedes conocen que ese vía es vía nacional, está bajo la competencia de ustedes, pero cuando se quiere el desarrollo de las regiones que es el éxito del Perú, nos sumamos todos, extendemos los brazos con todo el equipo técnico del gobierno regional, presupuestal, financiero que se necesita para viabilizar un estudio definitivo y completo de este proyecto. Mientras que, gracias por la buena noticia, señor ministro, de que el día 18 de este mes se está llevando la convocatoria por algo de 216 millones para un mantenimiento de 5 años. Esperemos entregarle los estudios en corto tiempo, completo y definitivo, para tener una vía que realmente abra las puertas al callejón de Conchucos. Por otro lado, doctor Alberto Tarola, siempre nuestro agradecimiento, nuestro reconocimiento por el gran trabajo que estamos haciendo, proyectos grandes que van a impactar, como es el caso de nuestro aeropuerto Anta, que ya los vuelos están en 20 y a partir del 1 de julio podemos visitar Aguaraz en 50 minutos y los pasajes sin hacer marketing estaban a 25 dólares, así es que eso es trabajo conjunto entre el gobierno central, gobierno regional y por ende también con autoridades competentes como las municipalidades.